¿Cuál es el concepto que tenemos en la comunidad sobre los diputados de Ultramar? El diputado de Ultramar puede hacer muchas cosas y no puede hacer nada, dependiendo de cómo lo tome. Si lo tome a nivel personal, no puede hacer nada, pero si lo tome a nivel comunitario, tiene la función de cerrarla. O sea que aquí, hoy en Aquí TV, ¿podemos nombrarte el próximo diputado de Ultramar? Yo pienso que sí, estamos trabajando para hacerlo con todo el esfuerzo y el apoyo de todos los compañeros y compañeras del partido. ¿Y cómo va esa preparación? Porque hay muchas personas que, como sabemos, no están muy a favor de la política, no entienden exactamente la responsabilidad de un diputado de Ultramar. Y le puede pasar lo mismo que a mí, yo anteriormente estaba confundida, no sabía cuál era la diferencia de un diputado aquí en el exterior, cuando en realidad muchos diputados en nuestro país a veces no hacen el trabajo completo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diputado en la República Dominicana y un diputado aquí en los Estados Unidos? Te voy a comenzar por lo menos con la política. La política es la ciencia más bonita. Dice un amigo mío que la política no es mala, habemos malo político. O sea, personas que quizás no tienen la capacidad o la experiencia o no tienen la formación y hacen cosas dentro de la política que quizás ellos no lo están haciendo mal, sino que no tienen la experiencia, ¿no? Pero yo pienso que, o sea, a nivel de diputado, el diputado es representante de los dominicanos en el exterior, pero ejerce la función en Santo Domingo. O sea, tiene muchas formas, muchas leyes que ya existen de modificarla y de crear leyes que vengan a favor del dominicano aquí en el exterior. Nosotros sabemos que aquí en Nueva York existe una pobreza también. O sea, mucha gente allá en Santo Domingo piensa que solamente en Santo Domingo los dominicanos son pobres. Pero nosotros tenemos aquí aproximadamente un 10% de dominicanos que viven en basement, que no tienen a veces comida y de otros 65% que luchan día a día y no pueden, o sea, poner junto un pasaje para allá a Santo Domingo. Habemos un 30% que podríamos, de modo la suerte de poder hacer la cosa más rápida. Entonces los diputados tienen que, o yo, una de las funciones mías, o de los sueños míos es poder también traer aquí a Nueva York la tarjeta solidaria y la tarjeta solidaria para personas del 10% que lo necesitan, igual que cualquier dominicano allá en Santo Domingo. Como también el programa de banca solidaria. O sea, se sabe que los taxistas y los bodegueros de aquí tienen que coger prestado a personas de un 10 o un 15% mensual. O sea, un taxista se va y se gana 500 pesos, 1000 pesos a la semana y tiene que llevarle a un, lamentablemente, a otro dominicano la mitad del sueldo cuando puede realizar o puede coger ese dinero a un interés bajo que pueda con un mensaje por lo menos unos 200 pesos. En vez de pagarle, o sea, a un agente que presta en la calle 200 pesos o 1000 pesos por 2000 pesos, puede pagarle a la banca solidaria 50 o 60 pesos semanal. ¿Qué más le puede decir a esa gente? ¿Para qué lo motive? Porque de verdad que hay mucha, mucha persona, lamentablemente, y con todas las facilidades de poder involucrarse. ¿Qué le puede decir para motivarlo? La única forma, diría yo, de una persona opinar es votando. Porque a través del voto es que tú puedes poner buenos políticos y malos políticos. No podemos quejarnos si no ponemos un grano de arena. O sea, es muy bueno, como tú decías, este es malo, pero ¿qué tú estás haciendo para que se hagan las cosas buenas? Entonces debemos de involucrarnos. La única forma, como te digo, a través de la política, anteriormente podíamos decir que la familia la formaba la sociedad, pero ahora la familia forma los partidos políticos y los partidos políticos es lo que hace la sociedad. Si no creamos buenos partidos políticos y buenos dirigentes, no vamos a tener nunca una sociedad buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!